Es mi trocito de vida, es el aval de mi ilusión Mi rayito de alegría y el aire de mi respiración La luz de mi fantasía y esos besitos desde el balcón La calle cantar el día y en la plazuela el último adiós Y aún no he terminado de empezar a recordar Y aún no he terminado, ya sin ti no puedo estar Duele, 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 duele por haberte querido Duele, duele, se amanece y a mi lado no está Yo me amarro al aire Duele, 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 duele por haberte perdido Duele, duele, se amanece y no te puedo encontrar Que me lleve el aire Que me lleve el aire Si a mi lado no está Pa' qué quiero vivir, pa' qué Es mi esperanza dormida La cura para este dolor Manantías de armonía Y esa espinita en mi corazón Cerquita de la bahía La luna de comenta el sol Que por la noche escondida La mar se acerca y te hace el amor Y aún no he terminado de empezar a imaginar Y aún no he terminado y es que muero si no está Duele, 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 duele por haberte querido Duele, duele, duele y se amanece y a mi lado no está Yo me amarro al aire Duele, 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 duele por haberte perdido Duele, duele, duele y se amanece y no te puedo encontrar Que me lleve el aire Que me lleve el aire Que era de los blancos por bulería Somando al balcón La más bella melodía Pues cada nota que siento la llevo corriendo a mi corazón Duele, 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 duele por haberte querido Duele, duele y se amanece y a mi lado no está Yo me amarro al aire Yo me amarro al aire Y duele, 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 duele por haberte perdido Duele, duele y se amanece y no te puedo encontrar Que me lleve el aire 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 Si a mi lado no está Que quiero vivir pa' qué, dime pa' qué Dime pa' qué Mi trocito de vida No, 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 no Que milagro tiene que pasar para que me ames Que estrella del cielo ha de caer para poderte convencer Que no sienta mi alma sola, que no escaparme de este terreno anochecer Dice mucha gente que los hombres nunca lloran Pero yo he tenido que volver a mi niñez una vez más Me sigo preguntando por qué te sigo amando y dejaste sangrando mis heridas No puedo colmarte ni de joyas ni dinero Pero puedo darte un corazón que es verdadero Mis alas en el viento necesitan de tus besos Acompáñame en el viaje que volaré solo no puedo Y sabes que eres la princesa de mis sueños encantados Cuántas guerras he librado por tenerte aquí a mi lado No me canso de buscarte, no me importa ni arriesgarte Si al final de esta aventura yo lograra conquistarte Y he pintado a mi princesa en un cuadro imaginario Le cantaba en el oído susurrando muy despacio Tanto tiempo inaufragado y yo sé que no fue en vano No he dejado de intentarlo Porque creo en los milagros Sigo caminando en el desierto del deseo Tantas madrugadas me he perdido en el recuerdo Viviendo el desespero Muriendo en la tristeza por no ver cambiar este destino No puedo colmarte ni de coñas ni dinero Pero puedo darte un corazón que es verdadero Mis alas en el viento necesitan de tus besos Acompáñame en el viaje que volaré solo no puedo Y sabes que eres la princesa de mis sueños encantados Cuantas guerras he liberado por tenerte aquí a mi lado No me canso de buscarte, no me importa ni arriesgarte Si al final de esta aventura yo lograra conquistarte Y he pintado a mi princesa en un cuadro imaginario Le cantaba en el oído susurrando muy despacio Tanto tiempo he naufragado y yo sé que no fue en vano No he dejado de intentarlo Porque creo en los milagros No me importa No me importa Esos besos de tu boca, que me llenan de locura, que me invitan a vivir esta aventura. Son tus labios que me curan, que me alejan de lo malo, y la niña es que tú eres mi fortuna. Si te marchas de la vida para siempre, se me acabaría este mundo de repente. Esos besos de tu boca, y ese cuerpo que ilumina, que confunden el sentido de mi vida. Explicarlo con palabras, yo no sé si se podría, el detalle de tu cuerpo es poesía. El detalle de tu cuerpo y los besos. Me refieres en lo oscuro, cuatro paredes bien cerradas, nuestros cuerpos y que no se entere el mundo. Y mi mente es diferente, ojalá que no sea un juego, no te importe ahora lo que piense la gente. Si te marchas de mi vida para siempre, se me acabaría este mundo de repente. Esos besos de tu boca, y ese cuerpo que ilumina, que confunden el sentido de mi vida. Explicando con palabras, yo no sé si se podría, el detalle de tu cuerpo es poesía. Besos besos de tu boca, que me ponen ciego, ya siento el jaleo que provoca este deseo. Besos de tu boca, contigo estoy en el cielo, no te vayas nunca, para mí sabes lo que quiero. Besos de tu boca, contigo estoy en el cielo, no te importe ahora lo que piense la gente. Besos de tu boca, contigo estoy en el cielo, no te importe ahora lo que piense la gente. Besos de tu boca, contigo estoy en el cielo, no te importe ahora lo que piense la gente. Besos de tu boca, contigo estoy en el cielo, no te importe ahora lo que piense la gente. Besos de tu boca, contigo estoy en el cielo, no te importe ahora lo que piense la gente. Besos de tu boca, contigo estoy en el cielo, no te importe ahora lo que piense la gente. Es mi trocito de vida, es el abad de mi ilusión, mi rayito de alegría y el aire de mi respiración. La luz de mi fantasía y esos besitos desde el balcón La calle cantar el día y en la plazuela el último adiós Y aún no he terminado de empezar a recordar Y aún no he terminado, ya sin ti no puedo estar Duele, 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 duele por haberte querido Duele, duele y se amanece y a mi lado no está Yo me amarro al aire Duele, 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 duele por haberte perdido Duele, duele y se amanece y yo te puedo encontrar Que me lleve el aire Que me lleve el aire Si a mi lado no está ¿Pa' qué quiero vivir? ¿Pa' qué? Es mi esperanza dormida La cura para este dolor Manantial de armonía Y esa espinita en mi corazón Cerquita de la bahía La luna de comenta el sol Que por la noche escondida La mar se acerca y te hace el amor Y aún no he terminado de empezar a imaginar Y aún no he terminado y es que muero si no estás Duele, 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 duele por haberte querido Duele, duele y se amanece y a mi lado no está Yo me amarro al aire Y duele, 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 duele por haberte perdido Duele, duele y se amanece y yo te puedo encontrar Que me lleve el aire Era de los blancos por bulería Asomando al balcón La más bella melodía Pues cada nota que siento la llevo corriendo a mi corazón Y duele, 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 duele por haberte querido Duele, duele y se amanece y a mi lado no está